El Fondo de Medios de Comunicación presenta en Rocco TV, Atlas Vivo de Chile, una producción de la Fundación Imagen de Chile. La absenta básicamente es un destilado, es similar al whisky, al coñac, y es un destilado pero de hierba. Es decir, ajenjo que es el componente principal y que le da el nombre, porque en francés absando, absinte, es como se le dice a la ajenjo. Se macera la ajenjo junto a otras hierbas y especias, básicamente anís e hinojo, que junto con la ajenjo conforma lo que se le llamó en esa época, la época clásica de la absenta, como la santísima trinidad de hierbas de la absenta. Pero además tiene otras hierbas que dan complejidad, que dan también efectos tónicos medicinales, porque nació la absenta de hecho como una medicina, pero derivó con los daños en trago. Es un destilado herbal. La primera nota que tú sientes al beberlo es anís, anís e hinojo, pero esa nota después se va y queda un retrogusto final herbal y levemente amargo. De la ambique sale aproximadamente 81, 82 grados de alcohol y nosotros lo embotellamos a 75. Pero se toma diluido, no se toma solo, porque es absurdo tomarse algo tan fuerte que te raspa la garganta y no sienten ningún placer en el fondo. Empezaron a crearle una leyenda negra a la absenta, que producía locura, crearon un síndrome que se llamaba absintismo, que era como una especie de síndrome psiquiátrico que le ocurría a los bebedores de absenta, pero que hoy en día se sabe que no era más que alcoholismo. Bueno, este es el alcohol, alcohol absolutamente neutro, de 96 grados. Entonces acá se maceran las hierbas un tiempo, unos cuantos días en el fondo. Este es el ajenjo absintium probablemente tal, pero aquí está seco ya. Si lo prueban es pero amarguísimo, o sea, ultra amargo. El anís, el anís semilla. Este es el anís, que es parecido al anís, pero de semilla un poquito más grande, más amarillo, y de un sabor menos dulzón y como más especiado, más picante, por decirlo así. Esta es una hierba mapuche muy usada por ellos, pero muy desconocida por nosotros, que se usa como reconstituyente general y también como afrovisiaco lo usan los mapuches. Entonces el anís y el hinojo, el ajenjo, estas otras hierbas, y se maceran y tú vas, el recipiente lo vas agitando para que se integre bien, para que el alcohol vaya sacando bien los componentes. Y después de un tiempo X, unos cuantos días, se introduce toda esa mezcla dentro de la alambique. Destilamos a baño María, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que se calienta es agua. Alcanzando la temperatura de la alambique empieza a evaporar el alcohol y empieza a pasar por acá y pasa al serpentín, y del serpentín empieza a caer un hilillo de alcohol, alcohol de bastante alto grado y que viene con la esencia de todas las hierbas. El absenta destila así, igual que este alcohol base que usamos. Destila totalmente blanco. Pero este absenta blanco hay que transformarlo en absenta verde que es el clásico. ¿Y cómo se hace? Con hierbas de coloración, ciertas hierbas de coloración, en una ollita como esta de cobre, el 40% de lo que destilaste, lo introduces en una olla de cobre, se calienta el absenta a no más de 50 grados, y una arpillera, una bolsita de té gigante, y va con la hierba de coloración que es melisa, hisopo, ajenjo póntico, que es un ajenjo menos amargo que el ajenjo absintium, y algunas otras hierbas de coloración, por ejemplo, también un poquito para melas, y al igual que un té, y con el calor, empieza a traspasar clorofila natural de esas hierbas al destilado y inserto andando verde. Entonces, y queda así. Queda de esta forma. Y bueno, el absenta más caro se embotella en botella de vino oscura, como un vino tinto, pues te valen 111 dólares la botella en Estados Unidos. Entonces, la forma clásica, o ritual parisino que se llama, que es como se bebía el absenta en París, es simplemente agregar una onza a 40 centímetros cúbicos de absenta en una copa, ojalá clásica como esta, que es la copa histórica que tiene esta como burbujita abajo, y agregarle agua sobre un torrón de azúcar, agua fría solamente. Y lo bonito es que, fíjate, el color del destilado empieza a variar. Y fíjense que también salen aromas. Entonces, para cerrar, uno le agrega el torrón al fondo de la copa, si quiere se revuelve y se machaca un poco el azúcar para endulzarlo más, pero es optativo. Uno incluso puede agregarle solo agua al absenta, sin azúcar. Y eso, está listo para beberlo según el ritual, que es el ritual francés, y en francés salud se dice santé.